¡Hola amigos! Llegamos al final de la serie con esta séptima y última ronda del torneo de Chativa. Hay que decir que la organización fue impecable, la verdad que lo pasé súper bien. Espero que os haya gustado en los comentarios de todos los capítulos anteriores. Y en esta última ronda lo teníamos bastante difícil porque nos enfrentábamos contra Diego Macías, un jugador muy joven que está muy cerca de los 2.500 de los FIDE, y además solo le sacábamos medio punto. Tenía 5.5 de 6. igual que Rebeca después de esas tablas que viste en el capítulo anterior. Y Diego Macías andaba con 5 puntos, con lo cual él tenía que jugar a ganarme. Probablemente Rebeca, que se enfrentaba contra un maestro internacional, lo tenía complicado para puntuar. Así que estaban todas las opciones abiertas para esta última ronda. Así que sin más, dentro vídeo, vemos qué pasó en esa séptima ronda. Última ronda del campeonato. Ahí nos damos la mano y empieza la partida. Ranking 1 contra ranking 2 del torneo, con todo en juego. Ahí mi rival decide hacer la defensa siciliana en outdoor. A la cual hago la variante con C3. Le miro porque se echa las manos a la cara. Ahí está, truquito enigmático. Caballo por peón, existe dama a 4 jaque y me llevo un caballito. Ahí está intentando recordar qué idea meterme. Me confesó después de la partida que había visto alguna partida mía, donde había visto un plan que me habían metido, que me había quedado yo mal. Y eso es lo que estaba intentando hacerme. Ahí está caballo C6, alfil D3. Se queda pensando, ¿qué hago? ¿qué hago? Ahí está la idea, G5. Qué agresivo caballo por peón puede venir torre G8. A lo cual finalmente puede entrar con la torre en séptima, con torre por G2. Alfil C2. Recordaba que la había visto en clase con un alumno el día anterior. Y no me acordaba absolutamente de nada. Me acordaba que aquí era D4, peón por peón por peón. Me juega, se le están cayendo todas las piezas, eso sí. Y ahí dama B6. Y aquí me sonaba que después de alfil por caballo, peón por, había visto el día anterior un alfil A4. Con lo cual estaba intentando recordar dónde era, cómo era. Sabía que había una entrega de peón, pero no me acordaba muy bien cómo. La edad, la verdad, que perturba un poco la memoria. Antes, cuando era jovencito, pues tenía una memoria prodigiosa. Una memoria impecable. Pero ahora con la edad, pues uno está un poquito más sensible a la memoria. La memoria se pierde con la edad. Así que bueno, no sabía muy bien qué hacer. Vamos a ver. Ataca al peón. Quería recordar, digo, madre mía, si lo había visto el día anterior. Pero cómo puedes tener una memoria tan mala. Madre mía, ¿qué te pasa? ¿Dónde están ahí los monos dando campanar dentro de mi cabeza? El aire dentro del desierto. Monitos dándole a la música. Y ahí hago alfil A4. Me sonaba algo así. Digo que sí con la cabeza, pero es que no. Porque esta jugada me deja un peón de E4. Es verdad que siempre hay compensación porque el rey negro está en el aire. Pero claro, hay un peón caballo por Ecuador. Se lo puede comer. Se lo puede zampar, engullir. Además, mi rival tiene que jugar a ganarme las tablas. Yo tenía dudas. Yo pensaba que con tablas probablemente ganaría. Porque Rebeca jugaba contra Pablo Cruz. Y bueno, pensaba que era favorito claramente Pablo. Ahora bien, luego me di cuenta que en esa partida Rebeca estuvo completamente ganada. Con lo cual, si llego a mirar un poco la partida, no sé yo si me daba un patatú. Esa hubiera estado tan contento a lo mejor de hacer unas tablas en esta última ronda. Vamos a ver. Ahí pensando se come el peón. D5 no vale por D5 por F2 más. Te hago caballo C3. Ahí el farol completo. Me mira diciendo que esto es preparación y barra. ¿En serio es preparación? Bueno, me sonaba que había una vez entregado el peón así. Pero ya estáis viendo que la barrita de Ibarra da ligera ventaja al negro. Así que un farol completado. Eso sí, si no acordáis de nada y marcáis una dejada de peón de esta manera. A veces marcarse ahí el farol para hacer durar al rival es una buena psicología. Sobre todo alto nivel. Si es un nivel bajo y estáis dejando todas las piezas, creo que el rival poco le va a afectar a su sensibilidad. Así que bueno, está pensando. Está viendo aquí las compensaciones. ¿Dónde están? No las veo. Bueno, columna B abierta, columna H abierta y compensación está clara. Hay una clavada a un caballo. Así que bueno, ahí estoy mirando la partida que también afecta. Caballo por C3, peón por C3. Y ofrezco tablas. Ofrezco tablas porque me dejé el peón. La verdad que tenía serias dudas. Miré un poco a mi izquierda. Me pareció que bueno, debía confiar en que quizás Rebeca no ganaba. Diego Macías mira también a la derecha, pero obviamente tiene que jugar a ganar. Esto es psicológicamente muy interesante. Le puse ahí un poco en el compromiso de oye, las tablas es verdad que me quitan las posibilidades de luchar el torneo. Me veo mejor o seguramente Diego pensaría que probablemente está mejor. Se queda pensando también una oferta bastante psicológica, ¿no? Porque el rival puede gastar mucho tiempo dudando. Y claro, en partida Bleach pues no hay tiempo. Se pone nerviosa la cámara, se mueve. Eso ha sido un revés, ¿no? ¡Pum! No te acepto las tablas y se mueve la cámara directamente. Pues bueno, Diego Macías jugando a ganar, como tiene que ser. Eso demuestra mucho carácter y bueno, demuestra que bueno, no hay que pensar incluso que bueno, por mi nivel de elo y demás, pues puedo ser relativamente favorito. Pero realmente una partida pues se puede ganar 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Aunque alguien sea favorito, con lo cual tiene que jugar a ganar y lo hace adecuadamente. Otros a lo mejor hubieran dudado y hubieran hecho tablas y hubieran quedado con la sensación de que tenían que haber luchado, ¿no? La partida. Bueno, hay que meterse. La verdad que nunca me afecta que me rechacen tablas, la verdad. A veces las ofrezco psicológicamente a ver el rival por dónde va. Si es conformista, si no. Y ver un poco qué sucede, pero si me las rechazan sigo jugando con total normalidad. No es que me colase ni mucho menos esa... Estoy acostumbrado al rechazo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ahí está, dama de 3. Intento habilitar torre b1. No toco el peón de H7 con torre por H7 directamente. Amenazo caballo G5 porque no me... Mi caballo ya no está clavado, ¿no? Antes estaba clavado, pero ahora ya no estará. Vamos a ver, Diego Macías comiéndose el reloj, la partida, el torneo en juego. Todo con máxima emoción, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Ahí estoy, me noto relazado, dentro de lo que cabe. Ya los años de la experiencia, ¿no? Hace que tampoco estemos tan nerviosos en estas partidas que deberíamos estarlo. A ver, está ahí Diego Macías dudando. 1'56. Este blitz lento, ¿no? Este requetón lento. Donde se puede pensar un poquito más que el 3 más 2 típico del blitz. A ver qué hace, no sé. Jugar E6, jugar D5. Hacer H6 defendiendo el peón. Muchas posibilidades normales en este tipo de posición. Ahora mismo para Diego. Muchas veces sería más fácil tener una única opción porque prácticamente la haría alto y ya está. Tener muchas opciones te hace dudar más porque no sabes cuál de ellas es mejor. Así que bueno, ahí está. Un minutito 20. Sigue dudando, dudando. Piensa que te piensa. Esto nos viene fenomenal. Luego los apuros de tiempo siempre se nota. La falta de tiempo. Vamos a ver. What happened? ¿Qué hace por aquí Diego? E6. Aquí casi comete un error porque si me va a la mano Torre B1, la verdad, la quería hacer en la partida. Pero es que viene alfil F5. Muy buena jugada. Que hubiera producido una simplificación prácticamente ganadora para mi rival. Torre B1, alfil F5, torre por B6, alfil por D3 y estoy perdido. Ahí cuando he dicho que sí con la cabeza es que me he dado cuenta porque de hecho amagué un pelín de poder hacer torre B1 momentáneamente. Luego ya la descarté. Alfil F5 es bastante, bastante potente. Bueno, minutitos 10. Dos minutitos 40 prácticamente para nosotros. ¿Qué hacer? Caballo G5, torre por H7. Torre B1 descartada. Alfil G5 también se ve, bueno, se ve interesante. Y la partida parece que está llegando a la prueba de tiempo. Vamos ahí. Caballo G5. Toco un doble. Caballo por F7 y toco un poquito más el peón de H. A ver qué hace Diego. Alfil F5 se va de la mano. Ahí está. Vamos a quitar la dama. Hay que quitarla. Está amenazada. Dama F3. Muy normal. No hay muchas más casillas, la verdad. Dama F3 parece la más coherente. Y bueno, cuidadín aquí, a ver, porque hay varias opciones de mi rival. Dama C7, torre D7. Esta jugadita, evitando que coman F7, pues son las más lógicas, ¿no? De la posición. Y luego hay un golpe. Caballo por D4. Hay jaque luego con dama A5. Bueno, dudando ahí mi rival. 40 segunditos. Esto se va a llegar al apuro. Parece que poquito a poco nos vamos hacia allí. Y peoncito de más para el negro. Tiene que jugar a ganar. A ver, Diego. 30 segundos. Caballo por D4. Esta jugadita la había visto. No me parecía que funcionara, porque al principio pensé peón por caballo, dama B4, alfil D2, dama por alfil, caballo por F7. Y la verdad que gano calidad. Además, el rey está muy abierto. Pero la idea de mi rival no era dar el zaquetón, que era lo que yo había pensado en general. Sino que la ideota puede ser capturar el peón de D4, que me atacan al alfil y el de la torre simultáneamente. Ahí está. Y aquí juego en roque al toque, ¿no? Dama por torre. Viene caballo por F7. Y la verdad que dama por D4 creo que fue esta combinación un error. Y ahora, cuidado, viene el error. Error, error, error. Rancho de Diego Macías. Se deja un ataque doble. Está el rey y la torre de H8 desprotegida. Ahí confirmo mi jugada. Y dama AC3. Es un auténtico mazazo. Jaque al rey y la torre en el aire. La designación de Diego, que se queda con 6 segundos además. Y me llevo la torre. Tenemos torre de ventaja. La partida completamente ganada. Lo único que tengo que intentar evitar es que la dama no quede encerrada. Por favor. Tenemos el torneo en embote. La victoria matemáticamente nos daría prácticamente el título. Ahí dudas y sacar la dama. Dudas y sacar la dama. Parece que la jugada se apuestra antes de tiempo. Ahí en el tablero de arriba no pasa nada. O han hecho un poquito de spoiler. Alfil E3. Ahí está hecha. A ver, E5. Cuidado con la dama. Aquí ya empezó a tener miedo. Digo, quizás la tenía que haber sacado. Dama F6. Intento escurrir la dama. Alfil G6. Vamos a ver. Hay que intentar simplificar. Quitar contrajuegos. Sobre todo que el rival no tenga en exceso. Torre D1. Coloco la torre en la columna. Apuntando al punto D6. Alfil E7. Dama F3. Saco la dama. Fuera de ahí. F6. Me echa el caballo. Vamos a ver. Caballo E4. La verdad que tiene un centro poderoso de peones. Dama C6. Me ataca el caballo. Hay que quitarlo. Me mira. Vamos a ver esa compensación. Tengo torre de ventaja. A cambio de tres peoncitos. Bueno, no es poco. Tres peones por la torre. No es poco. Sobre todo si los peones son fuertes. Si están ligados. Vamos a ver. Un minutito. 10 todavía. Caballo G3. Viene de 5. Inmediatamente. Torre H1. Dama E6. Consolida. Todo muy bien. Muy sólido. Rival. Y alfil T5. Buenísima. Buscando la donpepización. Eso es lo que tocaba ahora. Donpepizar. Cambiamos una. Perfecto. D4. Muy buena. Poniendo los peones en colores diferentes al alfil. Para tener apoyo de avance. Esta es la idea típica. Además me ataca el peón de A2. Pero bueno. La dama la verdad es que se iría muy lejos de la defensa. Vamos a ver qué hacer. El problema aquí es qué punto atacar. Tengo que intentar atacar algún punto para ganar la partida. Y no es fácil. Ahí está torre C1. Y se deja el peón de F6. Esto ya es demoledor. Ese peón yo creo que mi rival no lo vio. Dama G8. Le cae todo el chiringuito. Dama por E5. El rey A8. Y aquí va a quedar completamente perdido. Dama por D4. Aprovechando que si torre por dama. Mate del pasillo con torre C8. No hay mucho que hacer. Torre de menos. Y además peor posición. Torre 8. Va a venir dama D7. Abnazando torre C8. Y nos vamos a proclamar con el abandono de Diego. Campeones del torneo. La verdad que muy contento. Buen juego. Salvo las dos últimas que tiene algún del league. Creo que hemos jugado excelentemente bien durante todo el torneo. Bueno, quiero comentaros varias cositas después de este torneo. porque con él sucedieron varios acontecimientos. Lo primero. Clasificación del torneo. Aquí la tenemos. Nos quedamos campeones. Ibarra Jerez. José Carlos. 6,5 de 7 puntos. Ahí lo tenéis a mi derecha. José Manuel Díaz Belandia. 6 puntitos. Pablo Cruz. Lleó que ganó a Rebeca. 6 puntitos. Antonio Granero. Maestro internacional. Muy fuerte. 6 puntitos. Y quinta posición para Rebeca. Que perdió la última. Hizo un torneo maravilloso. Impecable. De hecho estuvo a punto de ganar a Pablo Cruz la última. Se hubiera colocado con 6,5. Al ganar me hubieran dado medio más a mi de ese empate. Le hubieran quitado a ella medio por esos ajustes del buchol. Así que hubiera quedado yo igualmente en primer lugar. Aunque aparezca ahí el buchol igualado. Si ella ganaba le bajaba un poquito y me subía a mi medio punto. Así que nada. 6,5 campeón del torneo. Más cositas. Pues ha pasado algo. Que bueno que todos los Spiders podemos estar totalmente de enhorabuena. Y es que después de este torneo produje una subida de ELO. Porque esto no es válido para ELO internacional. Que se acumulaba al campeonato regional de Murcia. Que gané con 9 de 9. Y subí 7,7 puntos. En chat iba con 6,5 de 7. Subí 2,8. Y eso ha producido que tuviera una subida de... Bueno pues más o menos de 11 puntos. Si no me equivoco. Y con esta subida de 11 puntos. Queda el ranking español de la siguiente manera. Quedamos posición número 65 del mundo en Bleach. Con 2.640. Pero lo más importante de todo. Es que me coloco por primera vez en mi vida. Como ranking número 1 español. Este año quedé campeón de España de Bleach. Pero ahora con esta subida de ELO. Pues también en el ranking internacional español. Me coloco exactamente igualado. Con Siros probablemente por el apellido. Voy delante. Pero bueno. Podemos decir que nos colocamos número 1 empatado. Pero nos ponemos ahí en primera posición. Y la verdad que muy contento. 65 del mundo en modalidad Bleach. Y bueno. La verdad que un sueño. Nunca hubiera pensado poder estar en el ranking 1 español. En ninguna modalidad. Y la verdad que es por primera vez. Lo consigo en este mes de junio. En este listado de junio. Y en ese top ranking. Para que sepáis. Nosotros estamos en posición número 65. Ese ranking español. Está el top 10. Que está encabezado con Magnus Carlsen. Que me saca. Si yo tengo 2.640. Me saca un poquito. Tiene 2.988. 2.8888. No sé ni lo que he dicho. Virucha. Artemis. Dubov. Nepo. Caruana. Welysó. Levonarorian. Bachel Lagrad. Jean-Christophe Duda. Pues esos son. El top 10. Así que bueno. Estamos en 2.640. ¿Por qué no soñar? Porque algún día lleguemos al top 10. En modalidad Bleach. Esto es todo. Espero que vayáis disfrutado muchísimo de la serie. Dejar esos likes. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos. En la siguiente serie. Que estamos haciendo ya sabéis. Speedrun. Y empezaremos otra nueva. Hasta luego gente. Un abrazo a todos. Hasta luego. Tau. Hey, hey. Suscríbete ya. Gésped y derivarás tu canal. Hey, hey. Dale like y verás. Con nosotros siempre te divertirás. Hey, hey. Suscríbete ya. Gésped y derivarás tu canal. Hey, hey. Dale like y verás. Con nosotros siempre... No.